Aquí tenemos a la Jalisco Band, el baile de la quebradita, el baile del caballito, estaba en Órale Primo. Bien, los juniors llegan aquí a Órale Primo, qué buena onda, y rápidamente nos vamos con más cumbia. Jalisco Band tiene el ritmo en cumbia del caballito, se llama la campamocha. ¡Órale Primo! Hay una chava que le dice a la campamocha, la quebradita siempre le gusta bailar. Ella no baila, se la pasa, salta y salta, y con su salto todos quieren presionar. Todos le dicen ahí viene la campamocha, y ella orgullosa se ha hecho un brinco para atrás. Ella no baila, se la pasa, salta y salta, y con su salto todos quieren presionar. ¡Sálta la campamocha! La campamocha, la campamocha, la campamocha, la campamocha, es una chava que todo da. La campamocha, la campamocha, ella no baila pero le gusta saltar. Saludos a toda la unión americana, y órale Primo. ¡A bailar todo mundo! La campamocha, la campamocha, la campamocha, es una chava que es un hombre pero muy conocido y tiene su propio show. ¡Órale, órale, órale, órale Primo! Al Jesús Soltero, yo vivo de Jesús Soltero para vernos, para ver el fotorreo. Pienso en ti, pienso en ti, bailando, gozando, bailando todo mundo, disfrutando.